Quiero decir a vosotros, quiero decir que este nombre, Aguas Calientes, es un nombre muy lindo, muy bello. Para mí es un nombre que recuerda siempre al México, a los corazones calientes. ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡El Papa! ¡El Papa! ¡El Papa! ¡El Papa! ¡El Papa! ¡El Papa! Bien, ¿cómo se puede definir a México, Senón, como corazones calientes? Entonces, Aguas Calientes es un nombre simbólico, simbólico. Para decir México se puede decir Aguas Calientes. ¡Bravo! 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 ¡Hasta una otra vez! ¡Adiós! ¡Ahora!